¡Cocomelon! Y tocó la entrada con un tan 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 Por una mirada supo que pasaba Le dijo a Poli vayase a la cama Para que se cure de la enfermedad Será mejor que duerma a la brevedad Poli tenía un muñeco que se enfermó Y llamó al doctor que antes lo trató Él vino para el paciente curar Y tocó la entrada con un tan 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 Con una mirada supo que pasaba Le dijo a Poli vayase a la cama Le dio la receta para un remedio Volveremos Si hay ganas y aún se siente enfermo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Ja, ja! Poli tenía un muñeco que se enfermó Y llamó al doctor que antes lo trató Él vino para el paciente curar Y tocó la entrada con un tan 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 Con una mirada supo que pasaba Le dijo a Poli vayase a la cama Entonces fue a la cama y al fin descansó Y para la mañana el muñeco sanó ¡No, no, 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 no! Te quiero Te quiero Te quiero en la mañana Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero en la mañana Te quiero al atardecer Te quiero en el ocaso Y a la nochecero Skidamadink, adink, adink Skidamadink, adú Te quiero Skidamadink, adink, adink Skidamadink, adú Te quiero Skidamadink, adink, adink Skidamadink, adú Te quiero, te quiero en la mañana, te quiero al atardecer, te quiero en el ocaso y al anochecer. Esquidamarín, cadín, cadín, esquidamarín, cadú, te quiero. Cuando algo haces mal, ¿qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento. Si haces mucho ruido, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa. ¡Sí! Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Son las palabras que debes decir. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Corteses debemos ser. Si derramas algo así, ¿qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento. Si tropiezas a mamar, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Culpa corteses debemos ser. Cuando algo haces mal, ¿qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento. Si haces mucho ruido, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Son las palabras que debes decir. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Corteses debemos ser. Si derramas algo así, ¿qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento. Si tropiezas a papá, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Son las palabras que debes decir. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Corteses debemos ser. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Son las palabras que debes decir. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Corteses debemos ser. Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos. Siete patitos, ocho patitos, nueve patitos, diez patitos son. Diez patitos, nueve patitos, ocho patitos, siete patitos, seis patitos, cinco patitos. Cuatro patitos, tres patitos, cuatro patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos. Siete patitos, ocho patitos, ocho patitos, nueve patitos, siete patitos, seis patitos, cinco patitos, cuatro patitos, tres patitos, dos patitos. Un patitos, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos, siete patitos, ocho patitos, nueve patitos. Diez patitos, diez patitos, nueve patitos, ocho patitos, siete patitos, seis patitos, cinco patitos. ¡Cuatro patitos, tres patitos, cuatro patitos, tres patitos, dos patitos, un patito! Vamos ahora, es tiempo de aprender. Imaginemos, un libro hay que leer. Mi pasatiempo más genial, papá me lee, es muy especial. Viaje a un planeta extraterrestre, sí, con mi nave, con ellos compartí. Vamos ahora, es tiempo de aprender. Imaginemos, un libro hay que leer. Mi pasatiempo más genial, Tom Tom me lee, es muy especial. Sobre un caballo con sable y protección, voy al encuentro contra un gran dragón. Bien. Vamos ahora, es tiempo de aprender. Imaginemos, un libro hay que leer. Mi pasatiempo más genial, mami me lee, es muy especial. Lindas historias, mami te leerá, mientras te duermes y así descansas. A ver, no, 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 no. Guadalupe un marido. ¡Vamos! La corriente vas Feliz, 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 feliz La vida un sueño es Remar, remar, remar Tu bote de tesoros hay que encontrar Arriba, abajo, arriba, abajo Atemos al remar Remar Remar, remar, remar Tu bote con la corriente vas Feliz, 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 feliz La vida un sueño es Remar, remar, remar Tu bote de tesoros hay que encontrar Arriba, abajo, arriba, abajo Cantemos al remar Remar, remar, remar Tu bote con la corriente vas Feliz, 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 feliz La vida un sueño es Cacalabaza, cacalabaza, otoño ya está aquí Hay hojas por doquier Cacalabazas, cacalabazas Al muerto debemos ir Pintemos nuestras caras Maquillaje y diversión Pintemos nuestras caras Maquillaje y diversión Subamos al tractor Saludemos al pasar Subamos al tractor Y saludemos al pasar Golpemos con el martillo Y a la campana hacer sonar Golpemos con el martillo Y a la campana hacer sonar Cacalabazas, cacalabazas Cacalabazas, otoño ya está aquí Hay hojas por doquier Cacalabazas, cacalabazas Al huerto debemos ir Busquemos calabazas Quiero una para mí Busquemos calabazas Quiero una para mí Tallemos calabazas Con diseños de terror Tallemos calabazas Con diseños de terror Cacalabazas, otoño ya está aquí Hay hojas por doquier Cacalabazas, cacalabazas Al huerto debemos ir Al huerto ya debemos ir Salir, salir Yo quiero salir Salir, salir Yo quiero salir Quiero una cama de verdad Igual a la de mamá y papá Que no tenga barras y pueda bajar Donde también Yo pueda jugar Yo pueda jugar Salir, salir Salir, salir Que aburrido Que aburrido estoy Salir, salir Que aburrido Quiero una cama de verdad Quiero una cama de verdad Igual a la de mamá y papá Que no tenga barras y pueda bajar Donde también Donde también Yo pueda jugar Yo pueda jugar Cacalabazas, salir Y ya quiero salir Y ya quiero salir Crecí, crecí Y ya quiero salir Quiero una cama de verdad Igual a la de mamá y papá Igual a la de mamá y papá Que no tenga barras y pueda bajar Donde también Yo pueda jugar Yo pueda jugar Cambiar, cambiar Su cama hay que cambiar Cambiar Cambiar, cambiar Su cama hay que cambiar Elige una cama de verdad Igual a la de mamá y papá Que no tenga barras y puedas bajar Donde también Tú puedas jugar Tú puedas jugar Sí Entre una cama de verdad Igual a la de mamá y papá Que no tenga barras y puedas bajar Donde también Tú puedas jugar Tú puedas jugar Sí Cuando sientas que en el baño Debes estar Deja lo que haces y ve allá ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Quiero saber Usé el inodoro y mis manos lavé Usé el inodoro, tú puedes también ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? Quiero saber Solo te sientas y a esperar Solo te sientas y pasará Voy al inodoro y me siento a esperar No pasa nada, ¿qué debo hacer? Trataremos luego, vas a estar bien Trataremos luego, ve a jugar Siéntate en el baño, debo estar Siento algo extraño, lo debo intentar Solo te sientas y al esperar Solo te sientas y pasará Esperé solo un poco y pasó Usé el inodoro muy bien por mí Buen trabajo, Jay, Jay, ya puedes jugar Calzoncillos ya puedes usar Cuando sientas que en el baño debes estar Deja lo que haces y ve allá Buen trabajo, Jay, Jay, ya puedes jugar Calzoncillos ya puedes usar Cuando sientas que en el baño debes estar Deja lo que haces y ve allá Si hay un problema y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar ¿Qué debes decir? Tú dices Puedo ayudar ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien Puedo ayudar Puedo ayudar ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien Puedo ayudar ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar Es bueno ayudar También Si hay un problema y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar Si hay un problema y puedes ayudar Si hay un problema y puedes ayudar ¿Qué debes decir? Tú dices Puedo ayudar ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien Puedo ayudar ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Si hay un problema y puedes ayudar Si hay un problema y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar ¿Qué debes decir? Tú dices Puedo ayudar ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien Puedo ayudar ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Mañana a clases Tembo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? Mis tiburones Mis tiburones Mis tiburones ¡Ah! ¡Una libreta! ¡Sí! Mañana a clases debo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? Mis tiburones Mis tiburones Mis tiburones Mis tiburones Mis tiburones Mis tiburones Un lápiz ¡Sí! Mañana a clases debo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? Mi pelota Mi pelota ¡Una botella de agua! Mañana a clases debo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¡Helado! ¡Ah! ¡Zalahorias! ¡Sí! Mañana a clases debo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? Mi chaqueta ¡Sí! Mis zapatos ¡Sí! Mañana a clases debo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? Mi teddy Mi teddy ¡Sí! Mi manta ¡Sí! Mañana a clases debo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción Estoy listo Estoy listo ¿Estás listo? Estoy listo Para a la escuela ir Amo las montañas Y las colinas También los narcisos Las flores huelen bien Y en la quimenea estar Cuando luz no hay Boondiara, 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 boondiara gir Amo las margaritas, marmotas ver salir Yo amo el viento y nieve derretir Amo la luz del sol en todo su estrendor Pumdiara, 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 pum Amo los conejos, mariposas también, los grandes elefantes Y amo el ruiseñor y amo las nubes que por el cielo van Pumdiara, 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 ¡pumdiara, pumdiara! Amo los juncos y las flores flotantes Las ranas manchadas y los bebés patitos Y amo cuando los niños cantan su canción Amo las montañas y las colinas También los narcisos Las flores huelen bien Y en la chimenea está cuando luz no hay Bum di ara, bum di ara, bum di ara Bum di ara, bum di ara, bum di ara Bum di ara, bum di ara Bum di ara, bum di ara Bum di ara, bum di ara, bum di ara Bum di ara, bum di ara, bum di ara, bum di ara Ya es la hora de jugar Con los camiones y algo más Empujar, mezclar, aplanar y cargar La construcción es fenomenal El gran rodillo sirve para aplanar Presiona y nivela al rodar Rueda, aplana, con diversión Así es la construcción La mezcla dora al girar El cemento creará Mezcla y gira con diversión Así es la construcción El volquete cargará Lo que se va a utilizar Carga, vuelta, con diversión Así es la construcción La alta grúa cargará El pesado material Levanta y carga sin parar Así es la construcción ¡Bien! Ya es la hora de jugar Con los camiones y algo más Empujar, mezclar, aplanar y cavar La construcción es fenomenal La excavadora ayudará A los escombros acumular Cava y suelta con diversión Así es la construcción El gran bulldozer El gran bulldozer servirá Para los desechos retirar Arrastra, empuja, con diversión Así es la construcción Ya es la hora de jugar Con los camiones y algo más Empujar, mezclar, aplanar y cavar La construcción es fenomenal Crecen, crecen, ya saldrán Nuestras plantas bailarán Como magia Brotarán Y muchas plantas crecerán Tomemos nuestras palas Extiende tierra alrededor Y así el terreno preparar Crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Plantemos nuestras semillas Agujeros hay que hacer Y las semillas sembrarás Crezcan, crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Pongámosles un poco de agua ¿Les gustará el jugo de manzana? Agua necesitarán El riego es fundamental Crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Crecen, crezcan, ya saldrán Nuestras plantas bailarán Como magia Brotarán Y en el jardín florecerán Sabían que las plantas también deben comer ¿Les gustará mi emparedado de mantequilla de maní? Las plantas tienen que comer Del sol nutrientes obtendrán Crezcan, crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Nos vamos a divertir Crecen, crecen, ya saldrán Nuestras plantas bailarán Como magia Como magia Rotarán Todos tus sueños lograrás Quiero ser un astronauta Y al espacio ir ¿Un astronauta? Un astronauta Sí, tú puedes Claro que sí Puedo ser atleta Y a todos lados correr ¿Un atleta? ¿Un atleta? Sí, tú puedes Claro que sí Un empresario puedo ser Y convertirme en el mejor ¿Un empresario? Un empresario Sí, tú puedes Claro que sí Puedo ser artista Pintar y dibujar ¿Un artista? ¡Un artista! Sí, tú puedes Claro que sí Puedo ser doctor Y a todos curar ¿Doctor? ¡Doctor! Sí, tú puedes Claro que sí Puedo ser un chef Ricas comidas preparar ¿Un chef? ¡Un chef! Sí, tú puedes Claro que sí Puedo ser bombero Y fuegos a pagar ¿Bombero? ¿Bombero? ¡Bombero! Sí, tú puedes Claro que sí Podría ser un constructor Y casas fabricar ¿Constructor? ¡Constructor! Sí, tú puedes Claro que sí Una oficial de policía Para servir y proteger ¿Policía? Policía 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 Sí, tú puedes Claro que sí Puedo ser bailarina Dar saltos y girar ¿Bailarina? ¡Bailarina! Sí, tú puedes Claro que sí Puedo ser cantante Y canciones escribir ¿Cantante? ¡Cantante! Sí, tú puedes Claro que sí Puedo ser profesor Y a los niños enseñar ¿Profesor? ¡Profesor! Sí, tú puedes Claro que sí Cuando grande y fuerte estés Podrás escoger Lo que quieras ser Si te esfuerzas de verdad Todos tus sueños lograrás ¡Sí! 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 ¡Tipurón! El abuelo El abuelo Tiburón A jugar A jugar A nadar A nadar Tienen hambre Quieren comer A comer Terminamos 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 Es el final Cinco Cinco moritos Saltan a la vez Uno se cayó Y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y él nos respondió ¿Hola? No más altos Se deben de tener ¡Cuatro! Cuatro moritos Saltan a la vez Uno se cayó Y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y él nos respondió ¿Hola? No más altos Se deben de tener ¡Tres! Tres monitos Saltan a la vez Uno se cayó Y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y él nos respondió ¿Hola? No más altos Se deben de tener ¡Tres! 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 Un monito Salta esta vez Él se cayó Y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y él nos respondió ¿Hola? No más altos Se deben de tener ¡Tres! 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 No hay monito Saltando esta vez Todos duermen ¡Qué placer! Mami al doctor Llamó y le respondió ¿Hola? Ningún monito Se ha golpeado esta vez Mira todas las cosas que mamá puede hacer ¡Nos cuida a ti y a mí! Mira todas las cosas que mamá puede hacer ¡Ajá! ¡También puedo hacerlas yo! ¡Ajá! 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 Yo quiero ser Madre también ¡Ajá! Y hacerlo todo como lo haces tú ¡Ajá! ¡Ajá! Nos mimas, nos cuidas Y nos das amor ¡Ajá! ¡Ajá! Yo quiero ser como tú ¡Ajá! 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 Mira todas las cosas que mamá puede hacer ¡Nos cuida a ti y a mí! ¡Ajá! ¡Ajá! Nos mimas, nos cuidas y nos das amor ¡Ajá! Yo quiero ser como tú Yo quiero ser Madre también Y hacerlo todo como lo haces tú Nos mimas, nos cuidas y nos das amor ¡Ajá! Yo quiero ser como tú ¡Ajá! 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 Mira todas las cosas que mamá puede hacer ¡Ajá! Nos cuida a ti y a mí Mira todas las cosas que mamá puede hacer También puedo hacerlas yo ¡Ajá! Yo quiero ser Madre también Y hacerlo todo como lo haces tú Nos mimas, nos cuidas y nos das amor ¡Ajá! Yo quiero ser como tú ¡Ajá! 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 Mira todas las cosas que mamá puede hacer ¡Ajá! Nos cuida a ti y a mí ¡Ajá! Mira todas las cosas que mamá puede hacer ¡Ajá! ¡Ajá! También puedo hacerlas yo ¡Ajá! 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 Yo quiero ser Madre también Y hacerlo todo como lo haces tú Nos mimas, nos cuidas y nos das amor Yo quiero ser como tú Adoro ser su mami también Hacerlo todo para que estén bien Cuidar y quererlos es todo para mí Porque me hace feliz ¡Te amo, mami! Yo también Gracias a mi maestra Mis amigos también Por todo lo que aprendo siempre agradeceré ¿Qué agradecerás? ¿Qué agradecerás? ¿Qué agradecerás? ¿Qué agradecerás hoy? ¡Ah! A mi maestra A mi maestra Por enseñarme las notas musicales A mi maestra Por ayudarme con mis siestas Gracias a mi maestra A mi maestra Por ayudarme en mi primer día de clases Gracias a mi maestra Mis amigos también Por todo lo que aprendo siempre agradeceré ¿Qué agradecerás? ¿Qué agradecerás? ¿Qué agradecerás? ¿Qué agradecerás? Gracias a mi maestra Y cuando te tengo la alegría ¿Qué agradecerás? ¿Qué agradecerás? ¿Qué agradecerás? ¿Qué agradecerás? ¿Qué agradecerás hoy? ¡A Nina por compartir su almuerzo conmigo! ¡A Cody por ayudarme a terminar la carrera! ¡A Nico por tocar música conmigo! Gracias a mi maestra, mis amigos también Por todo lo que aprendo siempre agradeceré ¿Qué agradecerás? ¿Qué agradecerás? ¿Qué agradecerás hoy? ¡Ah! ¡Por estirar y así poder tocar mis pies! Por el día de juegos y divertirnos mucho Por el día de playa y todas sus criaturas Gracias a mi maestra, mis amigos también Por todo lo que aprendo siempre agradeceré ¿Qué agradecerás? ¿Qué agradecerás? ¿Qué agradecerás hoy? ¡Doy gracias por todos ustedes! ¡Sí! 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 Te has asustado, triste estás, siempre están mamá y papá. Un lugar al que puedes ir para sanar y compartir con amor. Aquí en mi corazón, con cariño y mucho amor, busca un poco y verás muchas caras que te harán sentir feliz. ¿Qué te hace feliz? Las cosquillas de papá, feliz me hacen. Los abrazos de mamá, feliz me hacen. Los besos del abuelo, feliz me hacen. Cuando Bingo se divierte, feliz me hace. Aquí en tu corazón, con cariño y mucho amor, busca un poco y verás muchas cosas que te harán sentir feliz. ¿Qué te hace feliz? Un fuerte construir, feliz me hacen. Una cama de almohadas, feliz me hacen. Estar a salvo en nuestro fuerte, feliz me hacen. Las estrellas al brillar, feliz me hacen. Aquí en tu corazón, con cariño y mucho amor, busca un poco y verás muchas cosas que te harán sentir. ¡Feliz! ¿Qué te hace feliz? Abrazar a mi oso te di, feliz me hace. Un beso antes de dormir, feliz me hace. Chocolate al merendar, feliz me hace. Momentos como estos, feliz me hace. Si asustado o triste estás, siempre están mamá y papá. Un lugar al que puedes ir, para compartir con amor. Un lugar al amor. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias!